Traigo el rap a bordo, las cacas y los bombos Fuera de mi spin que solo caben peces gordos Aquí dentro tengo class, pero afuera me dan guerra Lo de ellos solo será una nube pasajera Atención, esta es mi versión Sin que nique ha llegado ese Kruger fuerte con tus sueños Ok, vengo a Arnold Play, ciudad sin ley Léyela sin fin que dime quién consume a quién Huya, llega la patrulla Solo somos esses machacando bees con patada grulla Esquemas, los traigo en ponemas Mi cinta está radiada para cines carteleras Es yaginaga it